Gracias Carolina, amables televidentes, Yajan, Fulvio y Amado. La verdad es que para nosotros resulta un tanto cuesta arriba muchas veces plantearnos realizar un tema en específico o único. Siempre tratamos de aprovechar y que dentro de nuestro espacio llevarle varios temas. Primero quiero saludar a Adriano Cruz y el Jaya, que nos envía su ejemplar. Y en la primera plana vemos que provincia de Duarte reduce contagios a COVID. Podría ser primera provincia sin COVID en el país. De ser la primera en COVID, ahora serla sin COVID. ¿Y por qué entonces criticaron tanto a Franklin cuando dijo que casi ya aquí no había COVID en San Francisco? Entonces creo que Franklin no estaba lejos del corte. Franklin Romero recibe apoyo de coalición de partidos. Regidores se rebajan el 60% de asignación de combustible. Y las advertencias por deuda es la muerte de la señora Suris Rosario y Quiquito. Bueno, Iglesia también va a ir programando para usted asistir a la misa. Va a tener que llamar o pasar por la diócesis o por la sacristía. Cuestión de irse anotando porque van a tener un número específico de ferigreses. Señores, voy a empezar. Este tema no estaba, pero lo trajo el Jaya. Ah, perdón, aquí atrás. Familias franco-macorizanas sobreviven cuarentena gracias a remesa. Mírenlo. Pero, ¿qué están haciendo las remesadoras? Están prácticamente engañando a los que lo van a recibir porque los reciben allá en dólares para entregar en dólares y ellos les dicen que no tienen dólares para que la gente los reciba en pesos, pero al cambio del 51 cuando está al 58 y al 60. Remesadoras locales dejen su su tigueraje. Pueblos, no les reciban en pesos si estaban destinados para recibirse en dólares. Ya lo saben. Caraja, que han aprovechado el COVID para aprovecharse de todo, ¿eh? Pero aquí también en San Francisco está sucediendo eso. Claro. Claro. Pero vamos a denunciarla. Hay mucho descontento. Que nos llame la gente al 725-0505 y al teléfono del 3381 y que nos digan ¿cuáles son esas remesadoras? Están entregando las remesas que debían de entregarse en dólares porque ellos las entregan así, las reciben así allá porque hay muchos dominicanos que dicen me lo entreguen en dólares. Y que vuelven varios días, a ver, ya tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí. Buenos días, caballeros. Buenos días, dama. Adelante, caballero. El tema, la preguntita mía o mi opinión no va en respecto a las remesas, sino yo quiero que me digan algo respecto a qué. ¿A qué? ¿Se cayó? Bueno, se cayó la llamada. Bueno. Bueno y mal. Señores, el viernes yo les dije que iba a tratar la municipalidad. Yo soy un municipalista, ustedes saben que me fascina y soy un estudioso de las, de la ley municipal y de todo lo que está relacionado con la municipalidad. Yo le hice una pregunta a Siquión E. de la Rosa cuando nos visitó que aún era candidato. Si al llegar él estaría realizando despidos y cambios en el Cabildo. Vamos a una llamadita. Buenos días. Buen día a todos. Sí. Estoy llamando con respecto a las remesas. Yo me llamo a las remesas y muchas veces las remesas o casi siempre en realidad las quieren dar en pesos y uno lo pone todo lo que uno quiera y como quiera en pesos y no te dan dólares y yo no sé por qué ustedes lo dicen porque ustedes saben cuáles son las remesas ahora que el Caribe es la principal y eso hay que decirlo para que la gente lo haga que allá en Estados Unidos cuando yo vivía allá en Estados Unidos cuando estaba allá en Estados Unidos cuando usted va a poner la remesa para recibirla en dólares allá le cobran un poquito más Sí. Un por ciento más Sí, un poquito más te cobran Correcto. Entonces te cobran allá además y aquí te dan de menos Oye. Y eso es algo sí, es un abuso lo que está pasando y nadie defiende al pueblo nadie. Bueno, esas sí están reguladas Pues mira, te voy a decir una cosa El llamado a los dominicanos que mandan su dinero en dólares para acá En dólares Y que le exijan y que le digan a sus familiares que le exijan que se lo entreguen en dólares Bueno, es que allá se lo pregunta ¿Tú quieres recibirlo en dólares o en pesos? Pero entonces cuando tú lo cambias ahí te pagan muy poco Entonces ahora no solamente lo están recibiendo para entregar aquí en dólares ellos se comprometen a entregarlo en dólares aquí le dicen al que lo va a recibir que no está conectado con esa realidad que es en pesos que te lo van a dar pero cuando tú revisas a qué cambio te lo están recibiendo los dólares tuyos te lo están calculando al 51 como estaba hace meses atrás hoy que está 58 se ganan el porcentaje de allá se ganan el porcentaje de aquí el cambio es un robo quien recibe remesa y están acostumbrados a recibirlo en dólares no le crea que no tienen los dólares pues no lo reciban ustedes allá para comprometerse a darlo en dólares ¿Tú sabes qué le dicen Francis? En 15 días venga para entregárselo en dólares entonces para justificar eso ya me pasó que alguien para un regalo de la madre envió y eso fue con eso me salieron no pues tráigamelo con usted lo tenga y al otro día lo llevaron en dólares ojo con eso y vamos a estarle dando seguimiento porque eso es parte del consumidor de la de la seguridad ciudadana y de todo porque si dicen que que familiares franco-macorizanos sobreviven en cuarentena gracias a la remesa no se puede jugar con eso bien ¿Y pro consumidor? Ahí entran todos los controles y superintendencia y todas las cosas de valores y todo y no le están haciendo caso se lo están robando Buenas Buenos días Buenos días Buen día Cierto de la remesa Cierto de la remesa Pues a mí yo siempre lo he recibido en dólares Señora tiene que bajar su telemesa Perdón 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 Bien Adelante Yo tengo siempre recibido en dólares van tres veces después de eso que no me lo quieren dar en dólares y allá se paga dólares para que te lo entreguen en dólares porque como dice Francis la pregunta la hacen dólares o en pesos pero tú tienes que pagar por los dólares más unos puntitos más para que te lo entreguen en dólares en ninguna de las dos partes me lo hicieron entre Canil y Caribe y en ¿cómo le llame el otro? ¿de aquí? Wester Wester Junior pues tuve que cambiarlo la primera vez en pesos le dije que no que no y el cambio y el cambio se lo dieron ¿y a cómo se lo calcularon? Doña una preguntita señora ¿a cómo se lo pagaron el dólar a usted? En pesos En pesos ¿cuántos? La otra semana lo cambió también no quise le dije que me lo entregaran ¿a cómo se lo cambiaron? No, hay 56 algo Yo estoy pagando una vez me van a ganar pesos y yo dije que no pero ahora yo sé que voy a tener problemas porque ellos no quieren no sé por qué No, reciba su dinero en dólares Ellos lo hacen adrede para que usted se vea en la encrucijada que quiere su cuarto o de lo contrario lo pasa a buscar mañana otra llamada Bueno, Fran se ha encendido la línea Sí, eso es terrible lo que está pasando Adelante Hello, buenos días A mí lo que me molesta es el abuso Buen día Hello, buenos días ¿Hablas de la remesa? Sí Sí, sí Le escuchamos Adelante Óyete Óyete En Westing Jr. nos mandaron un dinero para un regalo de la madre Sucede que cuando fuimos a recibir el dinero ellos dijeron que no me lo entregaban en dólares que ellos no lo entregan en dólares Y yo, bueno pues está bien déjelo ahí Llamé a la persona que me lo envió y me dijo yo puse que lo entregan en dólares Oye Caribexpress lo querían cambiar de 50 y no en dólares y dijeron no, pues mañana se lo entregamos pero no lo entregaron en dólares Caribexpress también lo está haciendo todo son unos Entonces si el adicto de la otra semana nos advirtió que en Caribexpress estaban cambiando el dinero y no se lo estaban dando en dólares a la gente y que eso era un abuso que no se dejaran engañar Eso es un abuso porque ellos reciben en dólares para entregar en dólares y le hacen creer a la gente que no tienen dólares ¿Quién no lo tiene? La gente que hace negocio con dólares diarios el que hace trueques de dólares Bueno Mira Yo creo que le pusieron la música a Franz Yo parte de mi tiempo vamos a hacerlo a él porque realmente el tema Yo apenas he consumido cuatro minutos pero vamos a seguir Tenemos una llamada internacional Otra llamada Se han hecho todas las líneas aquí con este tema Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Buen día caballero ¿Qué nos hable de este dónde? Allá a mí me ha pasado por tres veces me ha pasado que mandamos el dinero para entregarlo en dólares y lo entregan en dominicano eso es un abuso lo que están haciendo allá porque nosotros aquí pagamos para mandarlo en dólares y allá nos lo entregan en dominicano eso es mucha frescura de la de esta institución que llega el dinero porque si nosotros pagamos aquí para mandarlo en dólares no es ¿Cuál es el hecho de que lo paguen a a como ellos les dé la gana ya? Se están aprovechando del desconocimiento de la población y de y de quien lo envía la la compañía eso es un abuso muchas gracias amigo televidente yo voy a comunicarme muchachos en la pausa con uno de los encargados de una de estas instituciones para ver qué es lo que está pasando buenos días esto me invito me pasó me mandaron 490 dólares para hacer un negocio y cuando yo fui en dólares ¿Dónde? ¿Dónde usted fue señora? a Caribe y me dijeron vuelve mañana ven mañana a tu pueblo ¿Qué es esto? yo pensé que yo tenía algo y ellos pagaron para que no quisieron no quisieron no quisieron eso es un abuso eso es un abuso eso es un abuso atención pro consumidor y lo están llevando al país a un encierro miren yo le decía que el viernes tenemos una llamadita y vamos a seguir vamos a otra llamada buenos días buenos días un saludo para los tres Manolo Manolo mira lo que está pasando lo que Francis está hablando ahorita respecto a lo que usted estaba diciendo si ellos allá le dijeran le vamos a pagar en pesos y le cobraran el valor que están cobrando en pesos está bien pero ellos le cobran en dólares a un precio a un por ciento y en pesos para entregar en pesos a otro por ciento ¿me están entendiendo? por ejemplo tú dices yo quiero en pesos te lo cobran a un precio más barato te dan 51 pesos dominical un dólar 51 entonces si te lo cobran más caro allá entonces tiene que tener un dólar de aquí entonces es un engaño que están haciendo así es gracias Manolo pues miren señores esto tenemos que como consumidores tener cuidado y sabiendo como dice el propio Ojaya que las familias franco macorizanas se han sostenido con la remesa figúrense ustedes qué cantidad de remesas reciben los franco macorizanos y la cantidad del por ciento del 51 estando al 58 que han dejado de pagar esta gente y se han quedado con los dólares y han engañado a sus receptores bien entro al tema para darle rápido de lo municipal yo había pedido a Psiquio que estuvo aquí presente si él estaría a la vez que él asumía el mando de la municipalidad si él estaría haciendo despidos en tiempo de COVID y él siguió como sabe no porque se supone que nosotros vamos y que y me imagino que ahí está el propio los miembros del PRM trabajando porque no sería quítate tú para ponerme yo pues miren y le advierto que en tiempo de COVID la dirección de administración pública el ministerio de administración pública camejo que es el para mí es el recurso humano el director de recursos humanos del estado y de lo cual el municipio forma parte de las entidades estatales aunque sea autónoma y está obligada a cumplir con la ley 4108 con la 176 y con los acuerdos producto de la pandemia pues ya parece ser que los asesores de SICIO le han promovido la cancelación de personas en esta época parece ser que entre la gestión pasada y la actual no hay una continuidad aunque no le voy a exigir que no tenga su equipo de gabinete porque creo que hay una nueva secretaria general y esa secretaria general está haciendo sus funciones aunque desconoce cuáles son porque veo que me han dicho que ha propuesto la rebaja la rebaja de salario que eso es ilegal eso es incorrecto y se han producido ya despidos yo tengo ahí una prueba vamos a ver si me la ponen una cancelación ¿verdad? una cancelación ahí está una destitución encargada de cementerio municipal de Semaní ¿eh? con efectividad a partir del primero de junio es decir que a partir de hoy ella está fuera pero ya el incumbente está ahí 26 de mayo SICIO NG de las Rosas SICIO revise cómo se pueden hacer esas cancelaciones porque se va a llenar de cancelación igual que con la de Ale tiene todo el derecho a exigir su remuneración por concepto de derechos adquiridos y derechos laborales si usted se quejó de que había un déficit presupuestario en razón de que el gobierno municipal no iba a recibir lo que se había proyectado en el presupuesto que yo lo entendí perfectamente sabía que no era que había un déficit provocado era que SICIO quería decir que él tendría una proyección a diciembre de este año porque es por año donde no podría cubrir todo eso ahora la otra es y es la más peligrosa porque entraña la ley es que yo en principio de gestión había advertido que Alex Día al terminar su mandato se había realizado las licitaciones no las licitaciones sino los concursos para obras lo cual me confirmaron y Fulvio fue corroboró con ello y Marianela también de que se hizo acorde como manda la ley y se distribuyó la primera partida para esas obras ¿podría la actual sala para complacer las peticiones de los asesores de SICIO transformar el presupuesto y a la vez paralizar las obras que se supone debieron de empezar de presupuesto participativo a través de la sala? Yo le hago esa pregunta si lo pueden hacer pero van a trastornar lo que hacía la proyección de la continuidad del municipio de la gestión municipal porque ya eso fue aprobado con el presupuesto actual estaba dentro de su función el alcalde saliente y se realizó los concursos tocar eso solamente para complacer peticiones es un trastorno en tiempo de COVID deben ser prudentes y yo reto a que me lo me digan lo contrario están intentando a través de la sala echar para atrás cosas que se aprobaron en la pasada gestión que deben ser analizadas por qué se rechazan o por qué se sacan o sea que hay populismo ahí en la sala capitulada no hay una serie de asesores que van a llevar a SICIO desde inicio en tiempo que deben ser muy prudentes por la situación y que no hay cuarto a que haga una gestión adecuada aunque el año que viene se desborden tienen que ser prudentes están cancelando gente ya toda esa gente tiene que armarse con abogados y exigir sus derechos laborales eso será una carga mayor al presupuesto que ya SICIO había advertido que sería deficitario porque las recaudaciones han caído producto de esta pandemia lo dejo ahí porque vamos a continuar el tema más adelante y casualmente tenemos hoy Giovanni tenemos a SICIO en la entrevista central así que atentos vamos si tenemos que seguir con los compromisos pero brevemente le vamos a pedir a producción que tenemos una persona con las orientaciones necesarias con el tema que estábamos hablando con la escasez del dólar que se estaba dando en San Francisco de Macorís y el precio al que se estaba vendiendo si le coge él trabaja para una remesadora si le coge no vamos a decir el nombre la empresa es la información necesitamos que la gente se oriente que es lo que está pasando buenos días buenos días ¿cómo están todos? muy bien te escuchamos usted escuchó usted escuchó nuestra denuncia no, no nos comunicamos con él la situación la situación es la siguiente yo he denunciado que las remesadoras están aprovechando la necesidad del que recibe aquí con una con una simple estrategia miren ah no no tenemos en dólares se lo dan en pesos pero a la vez el cambio es ocho y siete puntos menos de lo que está el dólar actualmente yo digo que eso es una estafa porque si usted está destinado a entregarlo en dólares no puede salirle al que está aquí que no tiene dólares ¿qué es lo que estaba pasando con esta situación? no, no nosotros le damos la opción al cliente que no teníamos dólares que si lo quería en pesos se lo podíamos dar y si no que esperara que nosotros consiguieramos dólares el jueves el central nos vendió dólares y en reserva y del jueves para acá nosotros tenemos todos los dólares que el país quiera Caribe le paga dólares a todo el que quiera ya ya esa situación el jueves para acá se resolvió te voy a decir una cosa se puede presentar a cualquier oficina de nosotros la cantidad de dólares que quieran pues mire le voy a decir algo Francis Rodríguez ayer domingo se presentó amablemente un un mensajero de ustedes a entregarnos algo para el tema del regalo de las madres y lo llevó en pesos todo y me dijo déjame ver si hay una algún sobre con dólares para darte lo dio no por traerlo mañana es decir que si desde el jueves está eso el viernes pasó lo mismo y lo llevaron el sábado eso es una mentira y eso es un engaño él dice que el viernes pasó eso me la quité el viernes pasó eso y ayer domingo pasó también entonces si desde el jueves ya había ya había en Caribe todos los dólares que se necesitaba para 150 dolaritos y 300 dólares primero ¿por qué tanta checha y el muchacho se puso a buscar en sobre porque yo entiendo que cada sobre está destinado a una persona no podía buscar ni que para darme a mi dólar y dejar al otro con peso es decir ok adelante el mensajero llama al cliente si el cliente quiere el servicio que se lo lleven cambiado se lo llevan pero a nosotros no nos interesa cambiar el dólar como andan diciendo obligado no nosotros no necesitamos nosotros nunca hemos obligado al cliente que cambie el dólar incluso date cuenta que nosotros estamos hasta más baratos que Julio Julio está al frente de nosotros y nosotros estamos más baratos para que Julio compre y nosotros el mercado fluya nosotros estamos en 58.50 y Julio está en 58.60 ok pero nosotros no obligamos al cliente no no es decir si el cliente no dice que se lo llevemos cambiado nosotros se lo llevamos los dólares que tienen nosotros nos interesa obligar al cliente incluso nosotros cuantos años tenemos el mercado claro pero que estos son momentos una pregunta una preguntita te tiene una preguntita Gerjan la antigua te tiene una preguntita usted ha dicho que están abastecidos de dólares luego de la inyección que hizo el banco central si como pregúntale eso que están abastecidos de dólares luego de la compra al banco central de la inyección sí porque nosotros no hay vuelo para nosotros tú sabes que la recepción la hace en dólares y esos dólares se quedan allá y la compañía mediante vuelo lo va recogiendo y lo va trayendo entonces cuando se trae el receba restringido incluso ustedes saben que el receba le vendía hasta 2.000 dólares a la gente incluso ni cuenta en dólares el recebo estaba abriendo una última preguntita te tiene Francis yo entonces quiero saber con respecto a esta situación ¿por qué porque sin llamar se han entregado y le han llevado en pesos sin llamar simplemente cuando la gente le dice que no quiere pesos que ella lo iba a recibir en dólares es que la persona claro no resiste ni le insiste simplemente le dice pues yo huevo cuando yo tenga ¿por qué? porque el jueves es una cosa y hoy es otra porque han transcurrido viernes, sábado, domingo ¿por qué lo envían sin preguntar en pesos? parece que se le ha perdido la orden que ustedes han dado siempre el mensajero llama al cliente y dice ¿quién te da la opción? porque nosotros no podemos disponer de ese dinero de cliente si también necesita para pagar una tarjeta o algo nosotros no podemos eso eso no no crean no que yo ni confío de lo que Francis está diciendo como Francis es una persona pues yo lo conozco y sé que lo que habla es cierto yo lo conozco Francis sé que no va a hablar una cosa por otro puede hacer que se diera el caso porque nosotros tenemos muchos empleados